... Muy buenas familias, bienvenidos a Cometelos... ...empieza otro día maravilloso de cocina... ...vamos a ver... ...si los programas de música atraen a buenos cantantes y a estrellas... ...nosotros que somos un programa gastronómico... ...tenemos que traer a verdaderas estrellas de la gastronomía... ...como es la carne de vacuno... ...concretamente el solomillo... ...no me digáis esa carne quita el sentido... ...pues con esta carne maravillosa vamos a preparar... ...una receta de solomillo de ternera y puré de calabaza... ...aunque el nombre de la receta os confieso... ...que no dice todo lo que vamos a hacer... ...porque hoy vamos a sorprender con una receta maravillosa... ...pero lo primero, nuestro destino de hoy... ...Provincia de Sevilla, Olivares. Olivares se encuentra en la sevillana comarca del Aljarafe... ...su origen se remonta a época romana... ...alcanzando su máximo esplendor con don Gaspar de Guzmán... ...conde duque de Olivares... ...que fundó la iglesia colegial... ...uno de los principales monumentos del municipio. También son dignos de mención... ...la Capilla de la Veracruz... ...el Palacio de los Condes Duques de Olivares... ...así como la Torre de San Antonio... ...y el Pósito Edificado en el siglo XVIII. Olivares basa su economía en la agricultura del olivar... ...y en la ganadería donde encontramos... ...una de las explotaciones más grandes de ganado vacuno de Andalucía. La empresa familiar que hoy visitamos... ...cuenta con un volumen de ganado que oscila entre las 2.000... ...y las 3.000 cabezas de las razas retinta... ...charolé, limusín, suiza e irlandesa. Esta explotación se encarga de la crianza del ganado... ...desde el año de vida... ...hasta su sacrificio y distribución al por mayor... ...a grandes superficies. Su engorde está basado exclusivamente en cereales... ...en gran parte procedentes de plantaciones propias de la empresa... ...ya que cuenta con fábrica propia para la elaboración de piensos... ...garantizando así la trazabilidad de sus carnes. Cortes tan exquisitos como el lomo, el entrecot... ...el solomillo o el chuletón... ...se pueden degustar en un conocido establecimiento de la localidad... ...que lleva casi 25 años... ...elaborándolos a la brasa... ...exclusivamente con carbón. Esta manera tan tradicional de preparar la carne... ...hace que sea un lugar de referencia... ...de la gastronomía del aljarafe. ¿Has visto la pinta que tenía eso? Dios mío, qué hambre hasta ahora. Hemos visto en el vídeo diferentes razas de ganado vacuno... ...y dentro de la propia raza, sea la que sea... ...también vamos a encontrar diferentes clasificaciones... ...según la edad, según el corte... ...pero todo eso lo vamos a ver después... ...porque lo primero, con este petazoso solomillo... ...que tenemos aquí... ...no me digáis qué pinta tiene... ...vamos a ver los ingredientes y empezamos. Y vamos a empezar con nuestra receta... ...lo primero es lo primero, mirad... ...vamos a pensar en lo que nos va a llevar más tiempo en cocinar... ...que será en este caso la calabaza... ...porque os voy a contar... ...digamos una opinión de cocinero... ...vamos a dejarlo en opinión... ...cuando es una carne tan noble... ...y tan buena como el solomillo... ...estamos hablando de un solomillo de ternera... ...no tenemos que hacerle transformaciones, no, no, no... ...el solomillo, mirad, plancha... ...lo vamos a hacer a la plancha... ...con un poquito de aceite de oliva virgen extra... ...y ya está... ...porque todo lo que le hagamos... ...será transformar el sabor... ...nosotros le vamos a dar un pequeño toque... ...después con una especie de vinagreta... ...que le vamos a poner por encima... ...pero lo que es el solomillo en sí... ...no lo vamos a... ...ni a cocer, no, no, plancha... ...y bueno, y esta receta... ...os tengo que contar... ...es, o digamos... ...el... ...la persona que me... ...que me ha inspirado en esta receta... ...que bien me ha quedado inspirado... ...la persona que me ha inspirado en esta receta... ...es el chef heredia... ...de la Hacienda Los Morales en México... ...y opay... ...con él estuve cocinando... ...trabajando un tiempo... ...yipi... ...y entonces... ...ese ha sido el saltito, el hipi... ...entonces por eso... ...en esta receta... ...vamos a poner un poquito... ...que va a parecer... ...lo vais a ver como unas tortas... ...o unas tortillas de mexicana... ...de la comida mexicana... ...que le va muy bien a la carne... ...mundo libre... ...quedaros con lo que más os guste... ...en la receta... ...enrique pues yo me quedo... ...con la vinagreta... ...para echarle por encima... ...no, yo me voy a quedar... ...con el puré de calabaza... ...porque yo en mi casa... ...hago un solomillo de cerdo... ...y lo uso... ...eso es lo importante... ...que saquéis provecho... ...que disfrutéis cocinando... ...mirad, ponemos... ...una sartén... ...una cacerolita al fuego... ...se puede hacer las dos cosas... ...sartén o cacerola... ...porque no requiere... ...mucho caldo... ...tenemos... ...si veis calabaza... ...la calabaza ya... ...viene sin nada de piel... ...le hacemos unos cortes... ...aproximadamente... ...unos 300 gramos de calabaza... ...un poquito más arriba... ...un poquito más abajo... ...no pasa absolutamente nada... ...cortamos siempre... ...siempre que veáis que no tiene... ...un elemento mucha base... ...que se puede mover... ...mientras estamos cortando... ...lo apoyamos... ...lo cortamos... ...estando bien apoyado... ...la calabaza aquí... ...la calabaza ya sabéis que después... ...va a perder... ...va a ir perdiendo el agua... ...lo vamos a tener al fuego... ...y lo que buscamos hacer... ...como habéis visto en el nombre... ...pure de calabaza... ...sencillo... ...aquí fuera... ...aquí le damos unos cortecitos... ...a troceado... ...y ya está, suficiente... ...mientras vamos calentando... ...importante siempre... ...os decía... ...y no es el primer programa en el que lo digo... ...vamos a organizarnos el tiempo... ...no dejemos para el final... ...que muchas veces... ...vamos haciendo... ...importante en la cocina... ...bueno, voy a contar algo... ...que las amas de casa... ...lo sabéis perfectamente... ...porque, no sé por qué... ...ya lo tenéis... ...ya es maravilloso... ...las escuelas tenemos que aprenderlo... ...cuando estudiamos cocina... ...pero vosotras lo sabéis de toda la vida... ...y es organizaros el tiempo... ...lo que más va a estar dando... ...pues lo vais haciendo primero... ...y además... ...váis haciendo varias cosas a la vez... ...eso es bueno... ...pues mientras esto se hace... ...voy haciendo otra cosa... ...importante... ...vamos a poner... ...la calabaza... ...la ponemos al fuego... ...veis ya calentito el aceite... ...ahí... ...la ponemos ahí... ...toda... ...con cuidadito siempre... ...le vamos a poner... ...un diente de ajo que hemos golpeado... ...ahí está... ...y vamos a mantenerla... ...ahí un ratito al fuego... ...un momentito... ...esto por un lado vamos a limpiar... ...porque ahora vamos a hacer... ...la masa... ...vais a ver qué rápido... ...podemos hacer una masa... ...de tortita mexicana... ...de tortillas... ...de tortas... ...muchas formas se le llaman... ...lo importante es que nosotros... ...la vamos a hacer de base... ...porque de base... ...todo tiene un porqué... ...porque después... ...cuando tengamos la carne... ...no habéis nunca hecho una carne... ...a la plancha... ...la ponéis en el plato... ...y veis que empieza a soltar juguito... ...ese maravilloso juguito... ...bueno pues nosotros queremos... ...que ese juguito no se pierda... ...y entonces lo que vamos a hacer... ...que vamos a poner esa torta... ...que vamos a hacer... ...debajo de la carne... ...entonces el juguito que va a ir soltando la carne... ...vamos a tener la inmensa suerte... ...de aprovecharlo y no desperdiciarlo... ...esta que me gusta más... ...vamos moviendo... ...rehogamos un poquito... ...veis se pone un poco dorada... ...y no hace falta... ...que se dore dore... ...dore dore... ...la exploradora... ...no no no... ...y cogemos... ...un vasito de vino amontillado... ...medio vaso... ...que es una copa... ...un poquito colmada... ...y le añadimos... ...bajo fuego... ...y lo voy a dejar ahí... ...que se vaya haciendo con el vino... ...no le pongo nada de sal... ...nada de pimienta... ...nada, se lo pondré... ...después... ...porque esto habrá que triturarlo después... ...ahí... ...lo dejamos a fuego medio... ...ploc, ploc, ploc... ...y vámonos con nuestra masa... ...mirad... ...facilísimo... ...ponemos... ...harina... ...de maíz... ...ras... ...las cantidades... ...las habéis visto al principio... ...y al final del programa... ...cuando estamos casi al final... ...os va saliendo de nuevo aquí... ...las cantidades... ...os sale una línea... ...y después si no ya sabéis... ...la página web... ...o el blog... ...siempre lo tenía a vuestra disposición... ...vámonos... ...harina de trigo... ...harina de maíz... ...hemos puesto ahora harina de trigo... ...ponemos aquí... ...vamos a poner una pizca de sal... ...bien de sal... ...que si no queda después muy soso... ...le podéis poner pimienta opcional... ...yo no le voy a poner pimienta hoy... ...hoy no quiero ponerle pimienta... ...y le vamos a ir añadiendo agua... ...pero el agua que le añademos... ...tiene que ser fría... ...importantísimo... ...y lo único... ...mirad nosotros... ...como estamos hablando de carne... ...le voy a poner... ...un toque de hierba romántica... ...el que queráis... ...a mí me gusta mucho el perejil... ...le ponéis perejil... ...me gusta mucho el romero... ...el romero, romero... ...nosotros le vamos a poner tomillo... ...que me gusta un sabor muy de campo... ...entonces cogéis... ...mirad las ramitas así de tomillo... ...y le damos en sentido opuesto... ...y van cayendo las hojitas de tomillo... ...que no... ...es tomillo fresco... ...pues tomillo sinceramente... ...el tomillo que está seco... ...también está bueno... ...cogemos un bote de tomillo seco... ...y se lo añadimos... ...sin problema ninguno... ...aquí damos aquí... ...vamos poniendo... ...no hace falta mucho... ...porque el tomillo es muy aromático... ...muy muy aromático... ...ahí... ...una más voy a poner... ...a ver... ...una grandecita como esta... ...la rama de tomito... ...chachachachachach... ...vamos... ...ponemos aquí... ...ahí... ...y con eso suficiente... ...le va a dar un toque... ...bueno... ...esto lo dejamos aquí... ...y esto fuera... ...bueno pues empezamos... ...mirad... ...sin miedo... ...vamos añadiendo agua... ...un poquito... ...añadimos ahí... ...va a hacer falta más agua... ...eh... ...pero vamos mezclando... ...yo empiezo a trabajar la masa... ...pues muchas veces... ...lo que la trabajamos en la mesa... ...directamente con las manos... ...pero a mí el primer golpe... ...pues se lo doy siempre en un bol... ...y así... ...se esparce menos la harina... ...un poco ensuciamos menos... ...pero vamos que al final... ...ya os aviso... ...que hay que meter manos... ...eh... ...aquí hay que meter las manos... ...y trabajar... ...con las manos... ...vamos moviendo... ...vais viendo que se van formando... ...unas pelotitas... ...ahí... ...como unos grumos... ...esos grumos es... ...la harina con humedad... ...vamos por buen camino... ...ahí... ...no hay una receta fija... ...la verdad que yo no tengo una receta... ...que os diría... ...pues mira... ...le tienes que poner... ...50 gramos de agua... ...no no... ...lo vais a ver... ...se va trabajando a mano... ...vamos tocando... ...porque al final tenemos que conseguir... ...una masa... ...que no se nos quede pegada en las manos... ...no hace falta harina... ...no no... ...para tenerla en las manos... ...para trabajarla... ...no no... ...se puede trabajar perfectamente... ...ponemos agüita... ...y seguimos trabajando así... ...trabajaba yo... ...en un restaurante... ...mirad... ...con un cocinero... ...que hacía la masa de croquetas... ...y la hacía a ojo... ...yo creo que igual la historia la he contado ya... ...y la hacía a ojo... ...ya... ...¿veis?... ...pues ya voy a trabajar con las manos... ...ya que está en formato grumito... ...empiezo a trabajar con las manos... ...bueno pues este cocinero... ...hacía siempre masa de croquetas... ...con unos utensilios... ...siempre con los mismos utensilios... ...pues cogía la leche... ...la ponía dentro de una jarra... ...ponía la harina dentro de un cuenco... ...que tenía especial... ...y un día... ...pues yo me acuerdo que no hacía croquetas... ...y le digo... ...oye nos hemos quedado hoy sin croquetas... ...Feli se llama... ...que le mando un saludo vamos... ...fuerte no... ...lo que sigue... ...más fuerte todavía... ...y le digo feliz... ...no hemos quedado sin croquetas hoy... ...y dices que no podía hacer la masa... ...yo digo que no podía hacer la masa... ...que ha pasado... ...y dices que la jarra de la leche se me ha roto... ...como os lo cuento... ...tanto tiempo llevaba haciendo la receta... ...que se le rompió la jarra... ...y el pobre me dijo... ...que le tengo cogida... ...y en todo este tiempo... ...los años que hemos estado... ...nunca me ha dado por pesar o medir la leche... ...y entonces pues fijaros... ...y tuvimos que... ...pues no te preocupes... ...ya sabéis que la receta... ...de las croquetas... ...también la tenéis en el blog del programa... ...por si acaso... ...vámonos... ...ponemos esto aquí... ...mirad... ...y ya vamos amasando... ...ahora mismo la masa está un poquito húmeda... ...le vamos dando con las manos con paciencia... ...y si veis... ...la forma de saber si está... ...si yo ahora mismo hago una bola... ...y la trato de aplastar... ...vais a ver que... ...un poco como que se parte por los lados... ...pues esto es señal de que... ...necesita un poquito más de humedad... ...pues para eso estamos aquí... ...en un bol, agua... ...le ponemos un poquito de agua fría... ...ahí está... ...ahí está... ...mezclamos... ...y que imprene el agua... ...y ya está... ...con esta humedad que tiene... ...va a ser suficiente... ...como veis... ...ya hemos conseguido que es una masa... ...que no se nos pega en las manos... ...veis... ...la trabajamos... ...es moldeable... ...es fácil... ...no tiene más misterio... ...mirad que... ...bueno, bueno, bueno... ...cómo está esto... ...mirad que masa hemos hecho en un momento... ...fácil, fácil, fácil, de verdad... ...no tiene más misterio... ...porque ahora después... ...cuando vayamos a hacer... ...no hace falta terminar de amasarla... ...porque cuando vayamos a hacer después las tortitas... ...amasaremos una a una... ...entonces con esto va a ser suficiente... ...pegamos ahí todo bien... ...que esté bien la masa... ...ahí te queda... ...plástico... ...porque la vamos a poner en la nevera... ...simplemente que repose un poquito... ...antes de usarla... ...como no la vamos a usar ahora mismo... ...que tenemos que esperar que la calabaza... ...esté blanda para triturarla... ...pues... ...masa a la nevera... ...masa como el piloto de Fórmula 1... ...y nada... ...y primer repaso y seguimos cocinando... ...para el puré... ...comenzar a rehogar los trozos de calabaza... ...al fuego con un diente de ajo... ...entero y golpeado... ...agregar el vino... ...bajar el fuego... ...y dejar cocinar... ...hasta que esté bien tierna la calabaza... ...para las tortillas de maíz... ...mezclar las dos harinas... ...echar un pellizco de sal... ...unas hojas de tomillo... ...y añadir un poco de agua fría... ...amasar hasta conseguir una masa... ...que no se pegue en las manos... ...hacer una bola... ...filmarla... ...y dejarla reposar al frío... ...la carne aquí en Olivares es muy buena... ...porque los becerros están muy bien cuidados... ...y sale la carne muy tierna... ...es muy buena porque está criada aquí en Olivares... ...y son unos... ...tenemos unos productos de carne muy buenos... ...de becerros, de vacas... ...y nada, recomendamos que vengan a... ...a que la prueben... ...en cardereta está muy buena y en salsa... ...con su ajito, su cebolla, su perejil... ...laure... ...zanahoria, tomillo... ...se le puede ser también una mitad de romero... ...bueno Enrique, si quieres cocinar... ...carne de ternera de primera calidad... ...te invito a que vengas aquí a Olivares... ...pues muchísimas gracias... ...tengo la enorme suerte de conocer Olivares... ...y tener amigos en Olivares también... ...vámonos, mirad, mirad... ...y a la calabaza le vamos dando así... ...y vamos viendo cómo está blandita... ...cómo se parte... ...pues entonces nos venimos... ...y vamos a añadirla aquí... ...un momento de echarla en la jarra... ...con cuidado es importante... ...si podés que caiga más calabaza... ...dentro de la jarra que fuera... ...pero yo digo si podés... ...porque yo soy el primero que muchas veces hago esto... ...y me cae fuera... ...vámonos, despacito... ...sin prisa pero sin pausa... ...aquí, añadimos... ...rebañamos bien... ...pero tampoco pasa nada porque... ...vamos a devolver el puré... ...mirad, yo no quiero tampoco que quede... ...es cuestión de gustos, eh... ...de verdad, cuestión de gustos... ...pero a mí no me gusta tampoco que quede... ...este puré, un puré muy fino, muy fino... ...que, no, no... ...me gusta que si tiene trocitos de calabaza... ...pues bienvenido sean... ...para eso un puré de calabaza... ...le voy a poner... ...un poquito de sal... ...que decía antes que le iba a poner... ...ahí, y pimienta... ...ahí está... ...y el ajo... ...uy, ¿el ajo dónde lo tengo? ...el ajo lo he echado entero, por Dios... ...no pasa nada, vamos a buscarlo... ...uy familia, tengo la cabeza... ...mirad, os vamos a repetir, un momentito... ...lo echaremos aquí, cuidadito... ...que he echado el ajo entero... ...vamos, vamos apañado, vamos apañado... ...aquí está el ajo... ...mira, el ajo podía estar al principio... ...no, pero él va a estar al final... ...ay, ay... ...es que he ido a triturar y digo... ...y el ajo, ¿dónde he puesto el ajo? ...bueno, pues no pasa nada... ...cuidado que nos podemos quemar... ...pacito, y volvemos a repetir... ...esto es por... ...ah, ¿no lo habéis visto en casa cómo lo he echado? ...lo vuelvo a echar la jarra otra vez... ...no os preocupéis... ...yo todo por lo que veáis en casa bien, no, no... ...pues ya sabéis, familia... ...no hay mal que por bien no venga... ...importante, vigilar que el ajo... ...hay que apartarlo... ...vámonos, os decía... ...que el puré quede así... ...como con textura... ...le hemos puesto sal y pimienta... ...y ahora el ajo hacemos así... ...mirad, ah, un ajo doble... ...que bueno, pues le ponemos doblecito de ajo... ...aquí, ahí está... ...doble ajo, esto fuera... ...un momentito las manos... ...y el ajo un momentito... ...que tiene ahí una picadura... ...estoyendo aquí... ...y vamos a apartarlo... ...un momentito... ...veis que tiene una pequeña picadura... ...pues se la quitamos... ...y no pasa nada, ahí está... ...fuera... ...y ahora sí... ...después de... ...el momento ajo... ...en el que Enrique un poco más... ...de tritura el ajo con la piel... ...vamos a triturar tranquilamente... ...es un puré... ...si queréis que quede muy líquido... ...le añadís un poquito más de agua... ...si queréis que quede más espeso... ...pues... ...hacéis lo que vamos a hacer nosotros... ...ahora... ...una vez que esté triturado... ...simplemente lo ponemos al fuego... ...y lo vamos a poner a fuego... ...muy suave, muy suave, muy suave... ...con el objeto de que se mantenga... ...la temperatura hasta el emplatado... ...damos aquí... ...no tiene nada de agua, eh... ...le hemos puesto el vino... ...y ya está... ...trituramos bien... ...y no lo vamos a colar ni nada, eh... ...ahí está... ...bien trituradito... ...y esto también, se me está ocurriendo... ...que un poquito más líquido... ...nos hacemos una cremita de calabaza... ...pero rápido, eh... ...no tiene más misterio... ...ahí está... ...ahí quedó... ...le voy a poner, si queréis... ...se le puede poner un chorrito de aceite... ...pero es opcional... ...yo se lo voy a poner ahora... ...y mirad, no, no se lo pongo... ...mientras lo bato, sino que... ...lo que hacemos... ...que se lo echo porque ahora al ponerlo al fuego... ...así conseguimos que se pegue menos el puré... ...veréis que fácil... ...pues ponemos aquí... ...le echamos un chorrito de aceite... ...y este aceite que no está ligado... ...pues... ...va a conseguir... ...que no se nos pegue mucho... ...vamos, que no se nos pegue... ...veis, cae el aceitito... ...y ahora va cayendo el puré... ...ahí está... ...aprovechamos bien... ...y no hay mal que probiernos, venga... ...toma ya... ...lo del ajo me ha gustado, eh... ...me ha gustado lo del ajo, el momento ajo... ...eh... ...creí que esto, esto es... ...cocina real, cómetelo... ...aquí no hay trampan y cartón... ...es lo que hay... ...lo ponemos al fuego... ...suave, hemos dicho... ...y lo vamos a mantener... ...al fuego, mirad, mirad... ...mirad que purecito... ...buah... ...lo vamos a mantener aquí al fuego... ...muy suave... ...a ver, lo pongo casi al mínimo... ...aquí, ahí... ...al mínimo para que se mantenga... ...ahí está... ...y vámonos... ...ponemos, mirad... ...sartén al fuego... ...fuego medio-alto... ...ya tenemos el puré de calabaza... ...vamos a ir por partes la receta... ...sartén al fuego... ...y vamos a hacer las tortitas... ...que habíamos dicho de maíz... ...que la tenemos aquí reservada... ...pues vámonos... ...muy fácil, no hace falta harina... ...mirad, cogemos un... ...uy, vos... ...cogemos un pellizco, lo que os decía... ...hacemos así... ...la amasamos con la mano... ...le damos textura... ...aquí... ...la amasamos bien... ...y ahora vamos a aplastar un poquito... ...nos interesa que quede así... ...y mirad, y una vez que está aplastada... ...con el mismo dedo, si queréis... ...se le da un poquito por los bordes... ...la estiráis sin miedo, eh... ...sin miedo, eh... ...así... ...y se le da por los bordes... ...y la vamos dando un poquito de estética... ...simplemente... ...ahí ya está... ...vamos a cogerla... ...¿veis?... ...sencillo, no tiene más misterio... ...le ponemos un pelín, un pelín de aceite... ...de oliva virgen esta... ...poquito, poquito... ...ahí... ...y vamos poniendo... ...ponemos una aquí... ...veis que la forma tampoco nos importa... ...que tenga más o menos forma... ...por una sencilla razón... ...que como os decía al principio... ...va a ir en la base... ...entonces... ...va a estar tapada por la carne... ...realmente... ...va a ser un receptor... ...por decirlo así... ...del juguito que va a soltar la carne... ...aplastamos... ...una vez que está aplastada... ...ponemos los extremos un poquito más bonito... ...aquí... ...pero solo un poquito, tampoco... ...aquí... ...era, suficiente... ...y ponemos... ...ahí está... ...no estamos hablando de tortas... ...si queréis hacer tortas por ejemplo para envolver... ...entonces le tenéis que poner un poquito más de humedad... ...tiene que quedar más humedad para poder doblarla... ...esta es una torta que nos interesa que tenga ese... ...ese toque de cuerpo... ...que tenga esa textura... ...para que aguante la carne y no se nos ponga blanda... ...sino también es que se pone... ...blandengue, blandengue... ...extendemos así... ...puño... ...ahí... ...estos tienen... ...en México una máquina maravillosa... ...que aplastan... ...un peso... ...es como una pesa... ...la aplasta y le da un toque divino... ...ponemos aquí... ...ea... ...pues ya está, si os parece... ...vamos haciendo... ...vamos a hacer cuatro... ...aquí... ...con esta que queda... ...hacemos una por persona, cuatro... ...y en un minuto estamos de regreso... ...sencillo, ¿eh?... ...tortas de maíz... ...y el puré de calabaza... ...vamos bien... ...omilia... ...vaya pinta que están cogiendo las torridas... ...mirad... ...le hemos dado la vuelta... ...doradas por cada lado... ...y apartamos... ...si veis tienen textura... ...esto van a aguantar bien la carne... ...ay, esta no tiene más misterio... ...y esto le bajamos el fuego... ...no la retiro del fuego... ...porque voy a usar la misma sartén... ...nos plan de ensuciar por gusto... ...para marcar la carne en un momento... ...porque digo en un momento... ...porque si me acompañáis... ...vamos a nuestra ventana abierta... ...a todos vosotros... ...para atención... ...ahí viene eso... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...y ya tenemos aquí el papel... ...las chuletitas... ...compañeros que estáis en control... ...si sois tan amables de mostrarnos... ...las aceitunas que nos envía María del Carmen García Linares... ...de la provincia de Sevilla... ...concretamente en el Araal... ...bueno, aliño propio... ...mirad, con sus dientes de ajo ahí... ...que nos han sacado bien nuestros compañeros... ...mirad, el tapón con todas las hierbas aromáticas... ...y dando sabor, aceitunas propias... ...se pueden, vamos, se pueden coger... ...y comer mejores aceitunas... ...que las que uno hace en su casa... ...qué maravilla... ...pues de verdad, muchísimas gracias... ...y también, siempre, otro saludo... ...a Manuela Cruz Reyes... ...que es estudiante, que nos dice... ...que son muchos los estudiantes que nos ven... ...y que nos agradece... ...que hagamos recetas sencillas para ello... ...por nada, ya veis que no usamos maquinaria... ...no, no, aquí no usamos ni ollas pre... ...no usamos... ...maquinaria sencilla... ...que normalmente hay en casa... ...un saludo para todos los estudiantes también... ...vámonos, que aquí está el solomillo... ...mirad, solomillo... ...bueno, bueno, bueno... ...ya sabéis que puede ser... ...de ternera de leche, que sería la más pequeñita... ...después viene el añojo... ...que puede ser macho o hembra... ...después vendría el novillo... ...y finalmente el vacuno mayor... ...que es la vaca, el toro o el buey... ...bueno, pues lo primero que vamos a hacer... ...vamos a ir viendo las partes... ...mirad, vamos a sacar esta parte para que la veáis... ...que es lo que se llama el cordón o rosario del solomillo... ...esta parte es muy buena, se le quita la grasa... ...y nos viene muy bien para hacer... ...pues por ejemplo, un saltadito de carne... ...esto viene de escándalo... ...el solomillo yo, el rosario lo corto por aquí más o menos... ...y le dejo así la cabeza, veis... ...le dejamos aquí la cabeza... ...esta parte se aprovecha bien, eh... ...todo se aprovecha... ...después encontramos, mirad... ...tres partes... ...la cabeza, que veis es más gruesa aquí... ...chateaubriand es la palabra, o cabeza... ...los turnedó, o medallones... ...y la cola o filé miñón... ...bueno, pues nosotros... ...vamos a mirar un consejo que os doy es... ...no limpiéis la carne hasta que... ...vayáis usando, no cortéis más que la carne precisa... ...entonces nosotros vamos por ejemplo... ...le vamos a quitar esta... ...grasita que tiene aquí... ...esta telita... ...se corta... ...y pegado así... ...en sentido opuesto... ...quitamos el exceso de grasa este... ...esas telillas que si no después hace que quede un poquito la carne... ...que tenga un poquito de textura... ...como chiclosa y no nos interesa... ...aquí... ...ahí está... ...la sartén que tengo al fuego... ...le voy a dar... ...un poquito de alegría... ...para que la carne se nos selle por fuera... ...y así mantenga los jugos... ...ahí... ...la ponemos bien fuerte... ...quitamos aquí esta también... ...una buena, buena, buena carne... ...eh... ...poh, qué maravilla... ...qué maravilla... ...aquí está... ...pues mirad lo que vamos a hacer... ...esta grasita la dejo... ...que esta me gusta a mí... ...pues vamos a poner... ...el filé miñón lo vamos a guardar... ...que sería la cola, ¿veis? ...todo esto se guarda... ...esto no... ...la tela esta se tira... ...guardamos el rosario... ...el filé miñón... ...y ahora cortamos cuatro turnedor... ...que sería... ...aproximadamente así... ...mirad, mirad qué corte... ...mirad qué colorido... ...buah... ...qué colorido... ...qué maravilla... ...qué buenos productos tenemos... ...qué despensa tenemos en Andalucía... ...y cortamos así... ...y ahora lo que le doy es un poquito... ...veis con la misma mano... ...y lo aplasto... ...para que se asiente un poco... ...y nos quede... ...más bonito... ...esto lo ponemos aquí... ...en un plato... ...porque esto después... ...bueno, no os digo nada... ...no os digo nada... ...la fiesta que podemos hacer con esta carne... ...ahí... ...esto bien guardadito... ...y vámonos... ...un poquito... ...no mucho, eh... ...no mucho... ...de aceite virgen extra... ...solo para cubrir la base... ...aquí... ...estendemos por la sartén... ...ahí está... ...bien caliente... ...y vámonos... ...no le pongo nada de sal... ...ni de pimienta... ...importantísimo... ...se la pondré cuando le dé la vuelta... ...por el lado que ya haya formado costra... ...y de esa forma... ...absorberá... ...la sal precisa... ...la sal y la pimienta... ...y no nos perderá jugo... ...y lo que hacemos ahora... ...mirad, muy rápido... ...muy rápido voy a hacer... ...un picadillo... ...muy rápido... ...cogemos un bol... ...digo muy rápido porque tengo las verduras aquí... ...picaditas... ...un momentito... ...habla... ...estoy viendo aquí... ...y ahora después la limpiaremos ya mejor... ...ahí está... ...mirad, muy rápido... ...voy a poner... ...un poquito de cebolleta... ...bien picada... ...cebolleta o cebolla... ...lo que más os guste... ...este ese toque también... ...igual que hemos hecho la torta de maíz... ...pues le vamos a dar este toque un poquito... ...así de México también... ...le vamos a poner... ...pimiento de piquillo... ...echamos aquí... ...bien echadito ahí... ...y le ponemos perejil... ...todo bien picado... ...cebolleta, piquillo, perejil... ...cuchara... ...y ahora le damos... ...nuestro toque... ...nuestro toque de aquí... ...de nuestra tierra... ...aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...en la comarca de estepa... ...ahí entre Córdoba y Sevilla... ...uno de los mejores aceites de oliva virgen extra... ...del mundo... ...con todas sus propiedades... ...embotellado... ...el mejor zumo... ...de las mejores aceitunas... ...mezclamos bien... ...no tiene más misterio, mirad... ...y ya le tenemos hecho el picadillito... ...sencillo... ...no le pongo ni ajo, ni sal, ni nada... ...porque... ...todo sería... ...quitarle sabor a la carne... ...vamos a ver la carne cómo va... ...vamos a ver qué tal va esto... ...a ver, a ver... ...boh... ...yo de mayor... ...quiero ser... ...solomillo de ternera... ...último repaso... ...y en plata... ...mó importante... ...la carne cada uno... ...la deja en el punto que más le gusta... ...último repaso... ...y emplatamos... ...disponer los trozos de calabaza... ...y el diente de ajo pelado en una jarra... ...salpimentar... ...triturar y agregar un chorrito de aceite de oliva virgen extra... ...devolver al fuego... ...ajustar de sal... ...y mantener caliente hasta el momento de servir... ...hacer bolas más pequeñas con la masa de las tortillitas... ...aplastarlas para que queden planas... ...y cocinarlas en una sartén con poco aceite... ...limpiar el solomillo... ...cortar cuatro raciones... ...y cocinarlas en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...salpimentar la parte ya dorada... ...y dejar al punto de cocción deseado... ...hacer un picadillo con la cebolleta... ...los pimientos de piquillo... ...y el perejil todo bien picado... ...con un poco de aceite de oliva virgen. ...la carne de ternera... ...en cardereta... ...a la plancha... ...que hay muchísimas formas de comer la ternera. La cardereta de ternera es igual que la de cerdo... ...le vas echando todos los ingredientes... ...tiene más sabor... ...luego le echas una papa... ...no un montón de papas... ...sino una papa a la cardereta de la ternera... ...y queda buenísima. Me vengo habitualmente aquí a comer... ...porque se come muy bien... ...muy económico... ...y muy bien, y muy buena calidad. Enrique, te esperamos aquí... ...en Mesón La Portada en Olivares... ...para que pruebes... ...los chuletones de ternera... ...hechos a la brasa. ¡Cómo suena eso! Chuletón de ternera a la brasa... ...que os confieso que me encanta la carne... ...el pescado me fascina... ...pero es que es una buena carne también... ...y más a la brasa... ...con ese saborcito... ...mira, el puré de calabaza... ...así redondito ponemos en el plato... ...vamos a poner el resto aquí... ...a ver si puedo... ...ahí está... ...para el que quiera un poquito más... ...pues tenga la oportunidad de servirse... ...ahí está... ...lo echamos bien... ...bien aprovechadito... ...anda, que bien manchó yo el plato... ...¡Ole, Enrique! ¡Vámonos! Esto está... ...por un lado... ...venga, hemos puesto el puré... ...en la base... ...ahora... ...bien limpio... ...ahí... ...ahí está, yo creo que está, ¿no? ...ahí... ...vamos a poner, mirad... ...la torta... ...tortilla... ...torto... ...aquí... ...ahí está... ...y vámonos, la carne... ...la vamos a salpimentar... ...os decía, al final... ...cuando está dorada... ...y para salpimentarla... ...pues tenemos un poquito... ...que aquí en Andalucía es muy buena... ...sal en escama... ...ponemos un poquito de sal así... ...y ya está... ...y esta sal, buenísima... ...no tiene un poder salino... ...como la sal común... ...y la carne además va a absorber... ...la justa, la que la quiere... ...aquí... ...salpimentamos... ...y vámonos... ...vamos a poner... ...por ejemplo... ...empezamos... ...mirad... ...esta aquí... ...encima de cada uno... ...ahí... ...de la torta... ...juguito que suelte... ...juguito que vamos a aprovechar... ...ahí... ...vamos a poner por ejemplo este... ...aquí... ...y el último... ...el último pues lo vamos a presentar... ...abierto... ...para que quede bonito... ...punto de la carne... ...insisto, opcional... ...como más os gusta... ...hay personas que les gusta muy hecho... ...otros que les gusta menos... ...mirad... ...nosotros un poquito secado así... ...cortamos... ...cortamos... ...cortamos aquí... ...cuidado con los dedos siempre... ...y ahora vais a ver... ...vais a ver el punto... ...mirad que punto tiene la carne... ...ni muy hecho... ...ni poco hecho... ...esto sería lo que llamamos... ...en su punto... ...lo vamos a poner aquí... ...en medio... ...un poquito escalopadito... ...así para que se vea... ...mirad que pinta tiene... ...buah... ...chupi... ...vámonos... ...ahora limpiamos el plato... ...ponemos salsa aquí... ...este cachito... ...pues este cachito... ...con el trapo mismo... ...un poquito se le da aquí... ...no pasa absolutamente nada... ...bueno, bueno, bueno... ...está de foto... ...está de foto de revista... ...está de foto, vamos... ...cómo ha quedado ese plato... ...le voy a poner... ...el picadillo que teníamos... ...mirad, muy poquito... ...le ponemos así un poquito por encima... ...para darle un poquito de... ...con el aceite de oliva... ...y un poquito de color... ...y después con el mismo picadillo... ...un poquito alrededor así... ...y nos queda un plato... ...colorido... ...y aquí repetimos proceso... ...un poquito por encima... ...por aquí por encima... ...y todo ese sabor... ...se va impregnando... ...os decía al principio... ...es un plato... ...que tiene pues ciertas connotaciones también... ...de la comida mexicana... ...y para terminar... ...pues su toque... ...que le ponemos así... ...aquí, de romerito... ...que le da sabor... ...presencia, aroma... ...y sobre todo... ...le da buena compañía... ...como la vuestra... ...que estáis ahí todos los días... ...la familia cómetelo... ...afortunadamente... ...cada día somos más... ...y eso es... ...gracias a vosotros... ...os voy al próximo día... ...mucha suerte... ...mucha salud... ...y que seáis... ...muy, pero que muy felices... ...de verdad de corazón... ...cuanto más mejor... ...mucha salud... ...mucha salud... ...mucha salud...